Tezanos lo ha vuelto a hacer. En contra de lo que dicen todas las demás encuestas, hoy ha sacado el barómetro del CIS asegurando que Pedro Sánchez arrasará en las próximas elecciones del 10 de noviembre. Todas las demás encuestas dicen que el Partido Socialista o bien está estancado o bien retrocede. Bueno, pues él dice que no, que va a ganar y de los 123 escaños que tiene ahora va a alcanzar, va a superar los 133 o incluso va a llegar a los 150. Eso quiere decir que Pedro Sánchez podría sumar mayoría absoluta con Podemos y con Íñigo Errejón o podría gobernar también con Ciudadanos. Un éxito abrumador es el que le está anunciando el señor Tezanos a Pedro Sánchez. Al Partido Popular, en cambio, que todo el mundo le da una subida muy notable superando la barrera de los 100 escaños, le deja en los 70 y pico, 80 y pico, sí, algo de crecimiento pero escaso. A Vox, al que todo el mundo también estaba augurando que se convertiría en la tercera fuerza superando no solamente a Podemos y a Ciudadanos, sino que además alcanzando y superando la barrera de los 40 escaños, le dice que no, que no solamente no crece, sino que desciende. De los 24 que tiene ahora, le rebaja a 14, a 21 o algo por el estilo. También mantiene en su lugar, a pesar de que todos le dan un decrecimiento, a los de Podemos y en lo único en lo que coincide con todos los demás es en dar un fracaso a Ciudadanos. Veremos lo que ocurre. La verdad es que con Tezanos nunca se sabe. Recordarán ustedes la bofetada que se dio en las andaluzas y no acertó absolutamente nada, pero después en las generales, como fue el que menos se equivocó, la gente le volvía a considerar un gurú de las encuestas. En esta ocasión ha sorprendido a propios y a extraños, dando totalmente lo contrario de lo que opinan los demás. Bueno, ya saben ustedes que hasta la encuesta real, la del 10 de noviembre, no sabremos si se acierta o no. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Que en el foco de la actualidad política nacional sigue estando el asunto de Cataluña. Esta misma mañana, el fugado Carles Puigdemont comparecía ante los juzgados belgas, puesto que ya saben que la Fiscalía de Bruselas ha pedido que en aplicación de la euroorden dictada por España se entregue a la justicia española para ser juzgado por sedición y malversación. Como siempre, el separatismo utiliza la táctica habitual que es tratar de dilatar los procesos lo máximo posible y argumentando que no habían tenido tiempo de estudiarse la documentación ha pedido una prórroga y se la han concedido en los tribunales. Tema aplazado hasta el 16 de diciembre. Veremos qué pasa. Mientras tanto, en Cataluña, a los activistas del separatismo se les va cayendo la careta y se va demostrando cuál es la cercanía o proximidad que tienen con la violencia. Por un lado, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha confesado en una entrevista que los servicios de inteligencia y la policía están investigando la posible relación que hay entre los comandos violentos y los despachos de la Generalitat. Pero es que, por otro lado, la presidenta de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, que es una de estas organizaciones que se encargan de organizar los movimientos callejeros, ha venido a decir que eso de la violencia les viene muy bien porque les da una visibilidad internacional muy interesante para las demandas que ellos tienen. La verdad es que se ha quedado tan ancha después de decir todo eso. Hoy les hablaremos también de la leyenda negra. Ya saben ustedes que es una cosa que nos persigue a los españoles desde hace varios siglos, un invento de ingleses y holandeses para desprestigiar al Imperio Español. Bien, hoy el profesor Borja Cardeluz nos dará algunas claves de por qué hemos de saber que esa leyenda es falsa y que más bien al contrario, los españoles tenemos sobradísimos motivos para estar orgullosos, no solamente de nuestra propia historia, sino de lo que hicieron nuestros colonizadores y evangelizadores en América. Y un asunto más, hoy se ha reabierto el Valle de los Caídos después de haberlo cerrado para el tema de la exhumación. La verdad es que se esperaba que hubiera muchísima expectación. Ha habido mucha gente que ha ido, ha habido turistas más o menos como en un día normal, aunque se esperaba más. La verdad es que ha habido casi más periodistas que turistas y el gobierno tenía miedo de que hubiese una gran capacidad de convocatoria. Por eso ayer difundió las fotografías del antes y después de cómo ha quedado la Basílica después de la exhumación para romper un poco la expectación que se había generado al respecto. Y esta mañana a primera hora corría el bulo de que las entradas estaban agotadas hasta el próximo día uno. Finalmente se ha demostrado que no era así. Pero bueno, que sepan el Valle vuelve a estar abierto. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan con un teléfono al 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Borja Cardaluz. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Nada, es un placer. Hoy tendremos ocasión de hablar muchas cosas, sobre todo de esa falsa leyenda negra. Muy bien. Porque es falsa, ¿verdad? Totalmente. Bien. Ana Velasco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Enhorabuena. Es usted candidata de Vox al Senado. Sí. ¿Se va a convertir en senadora? Pues será lo que quieran los españoles de Madrid, los votantes de Madrid. Si me quieren votar, pues lo seré. Si no, no. Pues nada, candidata al Senado por Vox. Si quieren votar a Vox, más que a mí. Gracias por acompañarnos. Don Borja Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros un día más. Un placer. Y don José Almoguera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, como saben, todos los días, antes de empezar, les planteamos una encuesta con una pregunta. Y les queremos preguntar, ¿debe España tomar medidas contra Bélgica en caso de que no nos entreguen al fugado Carlos Puigdemont? ¿Por qué les digo esto? Porque ahora entraremos en detalles, les contamos. Pero es que hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que, bueno, que como las autoridades belgas no nos entreguen a Puigdemont reclamado por la justicia española, igual nuestro país tiene que tomar algunas decisiones y quizás tomar algunas represalias contra Bruselas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe España tomar esas medidas contra Bélgica en caso de que no nos entreguen al fugado Puigdemont? Y si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Pero si creen que sí, 905-80-81-41. Luego entramos en detalles con ese asunto. De momento tenemos que abrir con el CIS. Ya les decimos, Tezanos lo ha vuelto a hacer. La verdad es que en contra de todo pronóstico, en contra de lo que dicen en todas las demás encuestas, el barómetro que ha publicado el CIS, le otorga un gran triunfo al PSOE de Pedro Sánchez, que con un 32,2% del voto alcanzaría entre 133 y 150 escaños. Al PP no le otorga el crecimiento que otros le dan y le deja con una horquilla de diputados que va de los 74 a los 81. Podemos se mantiene en tercera posición con 37 o 45 escaños. Ciudadanos cae a un rango de entre 27 y 35 y a Vox no le da el crecimiento que sí le otorgan otros y no considera que supere ni a Ciudadanos ni a Podemos. Le deja con menos de los 24 que tiene ahora, entre 14 y 21 escaños. A Errejón le da entrada con dos escaños que sumados a los de Compromís serían tres o cuatro. Con estos resultados el PSOE podría gobernar con Podemos y con más países que sumarían entre 173 y 199 escaños. Como ustedes saben, la mayoría absoluta es de 176. El PSOE, como ven en esos gráficos de posibles alianzas, podría gobernar también con Ciudadanos, mientras que el bloque de centro-derecha no sumaría lo suficiente. ¿Qué debemos hacer con esto? Don Borja Gutiérrez, nos creemos antezanos esta vez sí, esta vez no. ¿Va en contra de todo lo que decían los demás? Bueno, la verdad es que estuvo bastante acertado en las últimas elecciones generales. Es verdad que en las andaluzas patinó sobremanera, pero yo creo que hay variables que no se han contemplado en estas encuestas que son imprescindibles de computar. La primera, la sentencia del proceso. Es decir, yo creo que no es por la sentencia, sino por la reacción del señor Sánchez, que ha sido una reacción de buenismo que ha resultado irastible para todo el mundo, no solamente para los votantes de derechas, incluso para los propios votantes de izquierda, después de ver las imágenes que hemos podido ver, desgraciadamente, en las calles de Barcelona tomadas por los violentos. Y el señor Iceta pidiendo, como mucho, la dimisión del señor Torra, cuando lo que tenían que pedir, sin lugar a dudas, en una intervención directa en la cabeza de los Mossos de Escuadra, que nosotra que el señor Torra y que la Fiscalía actuara de facto contra un señor que está amparando esa violencia y que, sobre todo, ahora ha utilizado un arma muy nacionalsocialista, que es la de abrir un expediente y una investigación interna a todos los policías que no hayan convenido a las órdenes o no hayan actuado a las órdenes que dictaba el poder. Bueno, pues eso es muy nacionalsocialista, como no podía ser de otra manera, ni podíamos esperar otra cosa distinta, el señor Torra y todos los independentistas que forman parte de su grupúsculo de poder. Pero, aparte de todo, también hay otras serie de variables que no han contemplado, la sumación de Franco. Más allá de que puedas tener afectos o desafectos hacia la figura del general Franco o hacia el momento de esa sumación, creo que el episodio que vivimos el otro día fue un episodio de venganza, fue un episodio en el que se trató de denigrar a una familia de una manera oscura, tóxica, y que eso no ha gustado ni a propios ni a extraños. Y, por tanto, creo que eso también puede afectar de manera decisiva en las encuestas. Sobre todo teniendo en cuenta al pueblo español, un pueblo español que cambió su signo de votación en función de unos atentados, como todos recordamos en los atentados, desgraciados atentados de Atocha, cuando, por ejemplo, en Londres, en Inglaterra, cuando se produjeron los atentados del metro de Londres, no solamente cambió el signo político, sino que reforzó al gobierno en ese momento. Y luego un dato muy importante, que lanza Tezanos, bueno, Tezanos lanza otros dos, uno para curarse en salud, diciendo que esto son encuestas y que se puede equivocar perfectamente, ya lo deja apostillado, pero otro mucho más importante es que hay un 30%, según Tezanos, y entiendo que sí, porque ha estado 20 días de encuestas, 18.000 encuestas me parece que ha hecho, una barbaridad, con dinero de todos los españoles. Por otro lado, yo creo que el señor Sánchez si termina ganando las elecciones, como dice el señor Tezanos, tendrá que darle el ministerio de algo, porque se lo ha ganado, se lo ha ganado con sangre y sudor de todos los españoles, pero se lo ha ganado con su esfuerzo. Tendrá que rellenar las arcas que ha vaciado pagando encuestas. Para empezar, para empezar, pero la realidad es que hay un 30%, según dice el CIS, de españoles que queriendo votar o declarando que van a votar, no saben que van a votar, eso de indecisos, vamos a decirlo así, para que lo entienda toda la audiencia, eso es bastante significativo a la hora de decidir la balanza. Y por último, como última variable que quiero analizar en este aspecto, es la de Más Madrid. Más Madrid es un grupo, como pasó con Vox en las elecciones pasadas, son grupos que todavía no tienen un calado en la sociedad como tal, y es muy difícil que una encuesta pueda calibrar su introducción realmente en el sector político. Por tanto, yo creo que Más Madrid puede hacer bastante más daño del que suponemos a Podemos, incluso a Pedro Sánchez por el perfil socialdemócrata que le han querido imponer, sobre todo y principalmente algunos medios de comunicación muy vinculados a la izquierda. Ahora, Velasco, ¿qué te ha parecido el barómetro del CIS? Me parece preocupante, porque las combinaciones que se pueden dar posteriores a las elecciones no son nada halagüeñas. Si gana el bloque de izquierdas, pues ya sabemos lo que puede pasar. Más de lo mismo. Más de lo mismo y la combinación de Podemos con el PSOE, pues es muy peligrosa, porque con la situación actual en la que está España de auténtica crisis de unidad nacional, o sea, es una crisis gravísima que la perspectiva del tiempo nos hará ver en su verdadera dimensión, estar en manos de un grupo como Podemos que no valora la unidad de España, de otro grupo como el PSOE, que también la relativiza, y de hecho ya lo dijo el propio Zapatero, que la nación era un concepto discutido y discutible. Nación de naciones. Y a partir de ahí, pues esa concepción de la nación que tiene la izquierda no garantiza el que en estos momentos críticos que estamos viviendo podamos aportar las soluciones que se necesita, que es garantizar esa unidad nacional con todos los instrumentos que nos da la ley y que nos da la Constitución y que nos están utilizando por cobardía, por debilidad o por conveniencia. Entonces, a mí, si esta encuesta del CIS se plasma luego en la realidad, pues me parece que es realmente muy preocupante. Tampoco me la creo mucho. No me la creo mucho, entre otras razones, porque puede ser que tenga un interés de, bueno, de enfocar el voto hacia una determinada área ideológica y luego por lo del 30% de indecisos, que es un porcentaje muy alto y que puede variar completamente el resultado de las elecciones. Si esta encuesta del CIS luego se plasma en la realidad, para quien será muy preocupante, será para todas las empresas demoscópicas de este país, que están diciendo totalmente lo contrario de lo que dice esta encuesta. No, José Almobera, ¿qué le parece? Pues, en principio, las encuestas no las creo mucho. No las creo mucho, sobre todo, estas encuestas en las que Tezano tiene que dar resultados positivos a su jefe. Tiene que ganarse el sueldo. Efectivamente, y es una pena, porque el sueldo se lo pagamos todos los españoles, aunque él crea que se lo paga el señor Sánchez. Los números, los números no me cuadran ninguno. No me cuadran ninguno porque esto es, creo que que los españoles hemos aprendido. Hemos visto lo que son capaces de hacer el Partido Socialista, lo que podría ser capaces de hacer con Unidas Podemos o como se llamen ahora mismo, y, por lo tanto, no tiene ningún sentido. Yo creo que, además, hay una cosa evidente, Borja lo ha comentado sobre la marcha, y es importante. Es decir, hemos visto Cataluña, que eso no está dentro de la encuesta. Cataluña ha sido una ofrenda para todos los españoles, incluidos los catalanes, pero ha sido bestial. Es decir, ver a los policías que no podían repeler una agresión que le estaban haciendo, el caos. Y si ya ese señor que tiene allí mandando dice que la culpa es de los policías, pues ya apaguevámonos. Por lo tanto, eso lo hemos detectado todos y sabemos perfectamente que el problema fundamental de Cataluña, entre otros, ha sido el Gobierno, porque no ha puesto las medidas oportunas. El tema de Franco también tiene relevancia, pero tiene una relevancia que es que es absurdo que se meteran en esta política, en esta cuestión tan absurda. Franco, el que cree en Franco, lo tiene donde tenga que tenerlo y no en una tumba. Pero claro, ellos pensaban que a la izquierda sí que le animaría el voto favorable, ¿no? No, pero si es que no hay tanta izquierda. Si lo que hay es poca izquierda y mucha gente que quiere juerga. Y lo digo porque tengo hijos jóvenes. Por lo tanto, no les va a animar nada. Y si animan a alguien es para votar no a ellos, sino a la otra izquierda, que realmente lo es. Porque, sinceramente, el PSOE no ha ganado ninguna guerra. Es decir, si le perdió a alguien una guerra, que espero que nadie lo haya perdido en aquella guerra, fueron los comunistas que fueron los que luchan. Por lo tanto, me parece absurdo la postura que han hecho. Y en la sumación de Franco, muchos, que ya ni nos acordábamos, no estábamos en esa cuestión, lo único que hemos visto es una desfachatez. Es decir, cámaras por todos los lados, sacando todo desde el principio hasta el final, cuando realmente la vicepresidenta había dicho que esto iba a ser íntimo. Es una vergüenza. Por lo tanto, las encuestas no me las creo. Me creo más aquella encuesta en la que te dice que el PP va a subir, que Vox, que tiene la ansiedad muy clara, va a subir y va a subir también en proporción importante. Y que Ciudadanos, que va a bajar. Pero va a bajar porque él solo se ha metido en un hoyo en el que no sabe si sube o baja. Y yo creo que eso lo estamos viendo todos los españoles. Por lo tanto, las encuestas anteriores, que ya es una diferencia importante entre todas las encuestas que ha habido ahora y la que nos está pasando este señor. Con lo cual, las encuestas anteriores pueden tener su lógica, pero esta no tiene ninguna lógica. Vuelvo a decir, no obstante, lo veremos cuando votemos. Don Borja de Caradol, ¿qué le parece? Bueno, a mí lo que me parece realmente asombroso es que se tomen las encuestas en general. No tengo mucho que decir al respecto, porque no soy especialista en absoluto de todo esto. Pero que se tomen las encuestas más allá de lo que deben ser, que son reflejo o testimonio de lo que se va a votar y en lugar de eso se tomen como inducción del voto, eso es lo que me parece trágico en este país. Me parece muy trágico. Es decir, a mí me asombra que nadie se sienta estimulado, atraído o, digamos, condicionado por lo que digan las encuestas. Es decir, que resulta que a la hora de votar ven las encuestas del señor Tezano o de quien sea y digan, ah, como este va a subir, yo lo voy a votar a este. A mí eso me parece asombroso. No sé si ocurre o no ocurre. Si ocurre, es trágico porque revela una falta de criterio de los españoles asombrosa. Yo no lo puedo entender. A estas alturas creo que todo el mundo tendría que tener conformado su voto por otras razones que las puntuales de si se exuma o no se exuma, de si esto, de lo... Creo que sí. Y eso me lleva a pensar que es que realmente, y es lo más preocupante, el público español está muy mal educado. Es decir, muy deficientemente educado. No se le ha enseñado a tener criterio propio, a pensar con la cabeza, cosa que es muy conveniente para todos los políticos. Y eso me preocupa mucho, como también me preocupa muchísimo, yo que soy más mayor, hace 25 años, o 20, o 25 aproximadamente, existían una serie de partidos en la periferia absoluta de la política, del esquema, del panorama político español, que eran los comunistas, los terroristas, los separatistas y los antisistemas. Estaban en la periferia. Solo se votaba a los que estaban en el entorno del centro, más o menos. Ahora están dentro, ahora están en las instituciones. Y como el ser humano tiene esa capacidad de asimilación de todo, nos parece normal, a mí me parece una aberración absoluta, que estos que tienen que destruir el sistema desde dentro, pues se les esté considerando como a los demás. Esto también me parece sumamente preocupante. Estoy completamente de acuerdo. Hace 25 años esos partidos no estaban en las instituciones, eran un arma ejecutor, mataban a gente, y algunos de ellos, como el caso de Bildu, sus esbirros, los que hoy los han heredado, han matado a gente, han matado de todo tipo, desde políticos a militares, a policías, a sociedad civil, a niños, pero lo más lamentable es que 25 años después, el presidente de todos los españoles pacte con ellos para tener un gobierno en Navarra. Y luego este mismo presidente pacta con más de 40 independentistas sediciosos, golpistas, y son golpistas porque muchos de sus líderes están en la cárcel, para obtener 40 municipios en Cataluña y una diputación. Esto es lamentable, es bochornoso, y por eso es impensable que pueda engañar a alguien el señor Sánchez defendiendo el criterio de todos los españoles. Nadie se lo puede creer. Nadie se creía cuando hablaba de la posibilidad de imponer un 155, porque él no cree en España. Un presidente que no cree en España es imposible que pueda ejecutar alguna acción que genere un país más unido del que tenemos en estos momentos. El señor Iceta, que es el que gobierna absolutamente el PSOE de Cataluña, lo gobierna de una manera cantonizada, defiende un país cantonizado. Por tanto, es impensable defender una España unida por parte del Partido Socialista. Yo, desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo. Hace 25 años nos encontrábamos unos partidos políticos en la periferia que tenían armas ejecutoras en la calle que asesinaban. Ahora nos encontramos esas mismas armas ejecutoras en las instituciones y resulta que cuentan con el blanqueamiento generalizado por parte del presidente de todos los españoles para que le avalen una presidencia de una comunidad autónoma tan importante como es el caso de Navarra o bien las de Cataluña con todos los independentistas. A mí me produce vergüenza, como español, me produce vergüenza, pero por otro lado creo que es conveniente que todos los españoles lo conozcan. Porque el problema no es que España esté desinformada, que no lo está, porque hoy tenemos distintos canales de información muy accesibles. El problema es que está mal informada. Hay demasiadas corrientes tendenciosas y tóxicas que tratan de edulcorar la realidad y moverla y desviarla hacia los puntos que interesa en cada momento. Bueno, yo quería puntualizar. Cuando decís que hace 25 años todos esos partidos estaban en la periferia y eran antisistema, desgraciadamente no es cierto. porque ETA tenía un partido político que era legal y que fue legal durante muchísimos años y los concejales de Rivatasuna... Yo hablo de antes, ¿eh? Antes era ilegal. ¿Cuándo? Apareció luego, luego ya se legalizó y entró. Bueno, en el año 81 ya eran legales. Sí, pero hace mucho quiero decir que... Lo que quiero decir es que, desgraciadamente, durante muchísimos años ha habido un partido político que era la rama política de una banda terrorista que fue legal y cuyos miembros que estaban en las instituciones eran los chivatos que decían a los terroristas las costumbres de los concejales de los partidos constitucionalistas para que pudieran asesinarles con toda comodidad. Entonces, y en el año 2003 fue José María Aznar el que promovió la ilegalización de ese partido. Yo creo que se refiere, Borja, a que eran residuales. Que eran minúsculos. Estaban en la periferia. Pero allí no. Estaban. Allí no lo eran. Pero, bueno, yo digo... Desgraciadamente allí no lo eran. Pero es que ahora tiene influencia. Y por otra parte, con respecto a lo que dices, a mí lo que me entristece mucho es que, viendo todo lo que ha hecho el Partido Socialista, viendo en quién se apoya, viendo que se apoya en los independentistas, en los antisistemas, en quien haga falta, viendo que miente, que no tiene escrúpulos, que se apoyan los golpistas, viendo todo eso, lo que me entristece profundamente es que le sigan votando. Que le voten, que confíen en él. Pero eso es la mala información. La información distorsionada. Es decir, no es una falta de conocimiento por parte de los españoles, sino es una falta... Yo lo veía el otro día en un canal de televisión... Pero ¿por qué unos tienen criterio y otros no? Porque están educados en pensar, en reflexionar. No ser sujetos de la masa, de la corriente, que les digan desde algún lado. Eso es terrible. De todas las formas, el problema básico yo creo que son los medios de difusión. Es decir, tienen todos los medios de difusión cogidos y sabéis que lo que entra por los ojos, la televisión, las radios, etc., los periódicos, es lo que la gente, sobre todo los jóvenes, asumen. No tienen la formación suficiente, por mucho que queramos, no tienen la formación política suficiente para saber realmente lo que tienen que hacer. Entonces, lo que están viendo continuamente es lo que ellos después llevan a su ser. Yo lo veo por la gente joven. ¿Cuál es el problema? El problema está en la educación. La lógica es la que tenía que determinar lo que tú bien has dicho. Es decir, estamos viendo que este señor en Cataluña no hace nada. Que en Navarra hace demasiado, porque va con los que no tiene que ir. Es decir, en la medida que nosotros vemos eso, por lógica, porque hemos aprendido, porque lo sabemos, sí sabemos lo que tenemos que hacer. Pero la juventud se dedica a otras cosas, no está viendo lo que estamos viendo. Y si os fijáis, salvo este medio y alguno más, que hablamos de lógica y hablamos de libertad, el resto hablan de lo que él les dice. Yo creo que hay más factores. Hay un descrédito político clarísimo. La sociedad hoy por hoy desprecia a la mayoría de los partidos políticos porque no los ven confiables, no les ven credibilidad, no ven que sean coherentes y sienten que no pueden confiar en ellos, porque les han defraudado muchas veces. Por otra parte, está el adoctrinamiento que se produce en las comunidades nacionalistas y que se ha consentido durante muchísimos años por parte de los partidos que han ostentado el poder y que lo han cedido a la competencia de educación, no han utilizado la alta inspección del Estado y han permitido que todos esos vándalos que tiran adoquines a la policía con 18 años, o 17 o 15, hayan sido fanatizados desde las instituciones de la comunidad autónoma correspondiente. Pero en el resto de España se supone que no existe ese adoctrinamiento, o al menos tanto. Entonces, yo sigo sin terminar de explicarme por qué hay tantas personas que les parece bien que la izquierda pacte con el separatismo, cuando la izquierda históricamente siempre había sido un movimiento que quería preservar la nación. Pues yo te lo voy a explicar, porque creo que puedo tener una idea, porque yo también me hago esa pregunta muchas veces, es decir, no puedo pensar que España esté tan desinformada. Cataluña no puede ser el origen de la victoria del Partido Socialista, puede ser una causa de la victoria del Partido Socialista, pero recordemos que hace muy poco, por primera vez en la historia del constitucionalismo, un partido de ámbito constitucionalista, en el caso de Ciudadanos, ganó las elecciones en Cataluña. Pero, ¿qué pasa? No hizo nada. No las ganó, o sea, las ganó, fue el partido más votado. No, las ganó, el partido más votado gana las elecciones. Sí, pero no podía convertirlo. Pero termino, pero termino de hablar. Ganó las elecciones y no hizo nada. No hizo nada. Ni se presentó. No hizo nada, porque un mes, hace mes y medio, ha hecho algo, presentado una moción de censura. ¿Por qué no lo hizo hace dos años? Yo no voy a defender a Ciudadanos. No, por eso, no hizo nada. Es más, hizo mucho más. Premió a la que ganó las elecciones, la quitó de su feudo natural, que era la posibilidad de seguir gestionando un poder constitucionalista de Cataluña, y lo trajo a Madrid. Por un lado, eso. ¿Qué ocurre? Que al no hacer nada, ha perdido afectos ciudadanos que han ido ganando el PSOE, como partido mayoritario. ¿Y por qué el PSOE? Bueno, pues porque tradicionalmente en Cataluña, por diversos motivos, entre otros, la mala praxis del Partido Popular, seguramente, pues ha ido ganando espacio. Yo creo que Vox también está ganando mucho espacio. Bien, si yo no digo que no, yo no tengo la llave mágica del conocimiento de los partidos que están generando afectos en Cataluña. Lo que sí sé son los que han defraudado, que es el caso de Ciudadanos. Por otro lado, Andalucía. Andalucía, no creo que ningún andaluz, del vínculo político que tenga, esté de acuerdo en el desmembramiento de España. Pero sí están de acuerdo en que siga el PSOE. ¿Por qué? Porque tiene una serie de estómagos agradecidos, como se dice literalmente, y de manera muy cotidiana. Es decir, subvenciones a título de PER o de lo que sea, generadas en su momento y de afectos. Ahora es verdad, ahora está el Partido Popular con Vox y Ciudadanos. Esperemos que actúen de manera directa sobre ese tipo de actuaciones. Pero ha ocurrido, pero ha ocurrido. Y gracias a eso ha generado una especie de ecosistema favorable al PSOE. Y por último, algo que diría el señor Algarra, que yo no defiendo, porque no es una cuestión de matarlo, pero que no matemos al mensajero, que decimos siempre. Pero es verdad que, lamentablemente, los medios, hay muchos medios con una cierta repercusión y que sirven de altavoz, de manera diaria a la izquierda, que generan luego, en fin, una línea de acción política determinada. Pero hay otros que somos una ventana abierta a la libertad a la que cualquiera está invitado a asomarse. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero les vamos a recordar cuál es la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Debe España tomar medidas contra Bélgica en caso de que no entreguen a Puigdemont a la justicia? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Pequilla pausa y les explicamos por qué esta pregunta. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Estén especiales por Estén especiales por informations seendo mas más y v la Hydra 색 se Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. ¿Ustedes qué creen? ¿Debe España tomar medidas contra Bélgica en caso de que no entregue al fugado Puigdemont a la justicia española? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Se lo preguntamos porque la Fiscalía belga le ha solicitado al Tribunal de Primera Instancia de Bruselas que ejecute la euroorden de detención y entrega sobre el fugado Carles Puigdemont para que sea entregado a la justicia española para ser juzgado por sedición y malversación. Los abogados del prófugo, cuya estrategia consigue endilatar al máximo los procedimientos para retrasar cualquier decisión, han solicitado un aplazamiento de la vista argumentando que apenas han tenido 24 horas para estudiar la documentación y aludiendo a la complejidad del caso. Ya en una ocasión se rechazó la entrega de Puigdemont a España y ahora han aceptado su petición de aplazamiento hasta el 16 de diciembre. La verdad es que el prófugo, esta mañana, al salir de la vista, se ha mostrado sonriente y satisfecho. A la vista ha durado muy poco porque finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de jornar la vista hasta el 16 de diciembre. Estaremos aquí, el 16 de diciembre, volveremos a poner en manos de una justicia que como siempre va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad y no ha ocurrido nada más que eso. Y ahora, claro, estamos a la espera de ver lo que la justicia belga vaya a decidir ese 16 de diciembre. Mientras tanto, aquí en España, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha advertido al gobierno de Bruselas que si no entregan al prófugo, deberemos tomar medidas. La vicepresidenta no ha especificado qué medidas, pero ha dicho que al margen de la independencia judicial en ambos países, en España no entenderíamos que el Estado belga no reconozca la plenitud de nuestra justicia. Desde el Ejecutivo, desde el gobierno de España, no entenderemos que el Estado belga no entregue a quienes están huidos de la justicia española. Desde ese otro lado, que es el poder ejecutivo, no lo entenderemos, porque interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima como la española se le niega, después de haber tenido la sentencia del Tribunal Supremo, la entrega para igualdad ante la justicia de todos de quienes están allí. Es decir, que llegado ese momento, tomaremos también nuestras decisiones porque no lo entenderían. Esta nueva solicitud de entrega a España llega justamente cuando se cumplen hoy dos años, exactamente desde que Carlos Puigdemont consiguiera escapar escondido en el maletero de un coche para fugarse de la justicia española. Fue el 29 de octubre de 2017. Este domingo, el presidente de la Generalitat, recién cesado por el 155, no fue al fútbol, se perdió la remontada de su equipo, el Girona, que vence por 2 a 1 al Real Madrid. El día anterior, en una reunión clandestina con sus más próximos, había dado la instrucción de dar la cara, que el lunes todos al despacho. Pero poco después, solo a unos pocos, les comentó la posibilidad de huir. Con el 155 ya en vigor, los Mossos de Escuadra que le custodiaban tenían órdenes de reportar acerca de sus movimientos. Por eso se fugó escondido en el maletero del coche que conducía su esposa. Los guardias de la puerta pensaron que la mujer salía sola y que el presidente, el presidente de puesto, seguía en casa. Pero iba agazapado como un conejo, como hacen los delincuentes, para escapar de la policía. Un Mossos de confianza le esperaba con otro coche, un vehículo sin papeles con el que cruzaron la frontera con Francia. Presumiblemente, el evadido volvió a ocultarse en el maletero para pasar el control. A partir de eso, llegar a Bruselas ya no fue difícil. Y el resto de la historia ya la conocemos. Se cursó una euroorden que fue ignorada por Bélgica. Solo cuando Puigdemont se atrevió a poner un pie en Alemania fue detenido. Pero un tribunal regional de Schleswig-Holstein desestimó la petición al considerar que el delito por el que se le reclamaba, el de rebelión, no estaba tipificado en ese país. Ahora, las cosas son diferentes. El delito es sedición, además de malversación de caudales. Y en España ya existe una condena del Tribunal Supremo contra sus compinches. La justicia belga se tomará su tiempo, pero en esta ocasión hay motivo para pensar que aceptará la petición española, aunque con los belgas nunca se sabe. Habrá que ver qué hace Puigdemont. Si le vemos llegar esposado a España para ingresar en prisión, o decide fugarse a otro lugar. ¿A dónde? Pues quizás a Rusia, quién sabe. ¿Qué te parece, Ana? ¿Debería España tomar medidas contra Bruselas en caso de que no entreguen al prófugo? En primer lugar, ¿qué medidas puede tomar España contra Bruselas? Partiendo de la base de la separación judicial, efectivamente, la separación de poderes, un gobierno español frente a un gobierno belga, nada puede hacer frente a la justicia belga. Pero me imagino que si hay presiones diplomáticas, para decir, no somos socios comunitarios, no me vengáis ahora con tonterías de que no está tipificado en tu país un delito correspondiente, si ha cometido el delito en mi país, dámelo que en mi país le vamos a juzgar. Sí, bien. Una presión política. Pero represalias pocas. Además, tenemos el antecedente que quizás si en ese momento se hubiera actuado no estaríamos ahora como estamos, de que Bélgica ha sido refugio de terroristas de ETA, vamos, siempre, siempre. Y tenemos un caso especialmente sangrante, que es el de una etarra llamada Natividad Jauregui, de la cual España pidió que fuera extraditada para ser juzgada en España por el asesinato de un militar en Bilbao y la corte penal belga rechazó la extradición porque dijo que no se garantizaban sus derechos fundamentales y que podían torturarla. Y España no tomó ninguna... Pues a eso me refiero. Al margen de la independencia judicial, no me digas que no existe una presión diplomática. Bueno, puedes llamar... De un gobierno de Madrid a un gobierno de Rusia y decir, oiga, ¿cómo que en Bélgica piensan que en España torturamos? Pero no saben ustedes que somos una democracia consolidada, con los derechos garantizados. Sí, el problema que tenemos con Bélgica es que en Bélgica están los separatistas flamencos, que tienen muchísima implantación y mucha fuerza, y que están en el gobierno. De hecho, creo que la ministra del Interior o el ministro de Justicia son flamencos. Y entonces, ese grupo de separatistas flamencos son los que dan todo el soporte al separatismo catalán porque están en la misma guerra. ¿Qué puede pasar? Pues la única solución es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o bien el Tribunal de Luxemburgo pues dé la razón a España y deje sin argumentos a la Corte Penal belga para que no les quede más remedio que cumplir la euroorden. Porque es que además la euroorden no tiene discusión. O sea, por los delitos por los que se le reclama a Puigdemont están contemplados en Bélgica. Por lo tanto, tienen que entregarlo automáticamente, sin hacer ningún tipo de consideración. y no lo están haciendo. Y eso, en el fondo, hace mucho daño a la credibilidad de la Comunidad Europea y de su unión política. José, ¿qué te parece? Sí, bueno, es que se parte de una base errónea dentro de Europa que no lo entiendo. Yo pensé que esto era algo más serio de Europa. Y es que cuando un país democrático como España hace una euroorden, automáticamente se tiene que cumplir. Tenía que ser una normativa para todos los países de Europa. Porque si no, nos están diciendo que nuestros jueces no están al nivel que están los de otro sitio. Con lo cual ya eso apaga y va a morir. Aparte, yo que insisto en el hecho, si el delito se ha cometido aquí, débelo que lo voy a jugar aquí. Que no esté contemplado, tipificado en su código penal, es igual, es que es aquí donde hay que jugar. Es que es así de fácil. Y además, lo tenemos muy claro, hablábamos de Puigdemont, el valiente. Yo creo que le vamos a llamar el valiente, porque eso de meterse ahí, salir corriendo y dejar que todos sus compañeros de viaje vayan a la cárcel... Es de película, ¿eh? El día que el juez le dice, oye, el uno estemos en el despacho, nos vemos, ¿eh? Y él, como un conejo en el maletero, largándose. Eso es el caos. Por otro lado, recordamos un poco cuál es el procedimiento. El procedimiento es, una vez hecha la euroorden, 60 días máximo para resolver, que se puede ampliar, otros 30 días o 90 días, dependiendo de las circunstancias, y siempre, bueno, pues viendo lo que hacen los abogados de ellos. Y después, una vez que el juez determine, os recuerdo que también se puede apelar a la Corte de Apelación y al Tribunal de Casación, como es el Tribunal Supremo. Con lo cual, vendrá o no vendrá, pero esperemos sentados. Serán años en los que realmente va a tardar. Pero efectivamente, tiene que venir. Es decir, es un señor que aquí, por llamarle algo, es un señor que aquí ha hecho cosas que no debe de hacer, mirar cómo ha dejado Cataluña, es una parte importante de lo que existe en Cataluña, es por él, y por lo tanto, la Fiscalía Belga primero nos apoya y los jueces tendrían que hacer que viniera. ¿El problema cuál es? Tú lo has dicho, que dentro de Bélgica están los independentistas, en cuyo caso, los flamencos son los que está apoyando. Que por cierto, yo que soy fiscalista, llevo mucho tiempo pensando en una cuestión básica, porque continuamente están haciendo inspecciones en Hacienda. A este señor, que es residente en España, ¿por qué no se le hace una inspección de dónde saca el dinero para pagar todo lo que tiene que pagar en Bélgica? Porque ya se sabe. Son donaciones simpatizantes. Perfecto, fraude fiscal también lleva cárcel. Cualquier donación tiene que estar vinculada con un pago de un impuesto. A mí no me pueden donar dinero y no pagar. Tengo que pagar impuestos sobre sucesivos y donaciones. No se lo donarán a él directamente. Lo que quieras, pero el que se lo gasta es él. Pero el que se lo gasta es él, con lo cual, en función indirecta de los gastos que uno tiene, también te hacen inspecciones. Por lo tanto, vamos a utilizar todo lo que tengamos en nuestra mano para ir a por el que está haciendo las cosas mal. Yo creo que todo eso lo teníamos que sopesar. Borja, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión jurídica y una razón histórica. La cuestión jurídica es que, efectivamente, de acuerdo con la legislación europea vigente, el señor Puigdemont tenía que haber sido entregado a la justicia española hace mucho tiempo y no se hizo. Si no se hace ahora, cuando las cosas desde el punto de vista legal están mucho más claras, quien tiene que protestar, quien tiene que oponerse a ello, no es el gobierno español, es la Unión Europea directamente. Quien está incumpliendo el tratado de Roma es Bélgica y, por consiguiente, la Unión Europea tendrá que tomar medidas y, entonces, si no las toma, quien está incumpliendo es la Unión Europea. Pero no es una cuestión bilateral entre España y Bélgica. No está la Unión Europea para mucha jarana. Bueno, pero es su obligación. Y lo otro, la otra, que es una cosa muchísimo más profunda, y que enlaza con lo que luego vamos a hablar, en el fondo está la terrible imagen histórica de España. En el fondo. No solamente en Bélgica, y como tú has dicho por el tema de los flamencos, sino también en Alemania, con esos tribunales que no aceptaron una demanda. La imagen histórica de España sigue siendo la que ha forjado la leyenda negra durante 500 años y está incrustada, está incrustada en Alemania, concretamente en esos condados alemanes, que también lo son. Está incrustadísima en Bélgica y su entorno desde los tercios de Flandes. Ahora se está descubriendo que todo lo que han dicho sobre la leyenda negra en Holanda es mentira, era mentira. Pero la imagen histórica de España la sigue sufriendo y nunca se ha hecho nada por levantar eso. Yo creo que todo lo contrario, Borja. El problema fundamental, fíjate en el tema catalán, es que hemos permitido que tengan embajadas fuera hablando mal de España. Naturalmente. Poniéndonos como nos ponen con el dinero todos los españoles porque no soy yo. contra nosotros. Claro. Por supuesto. El problema básico es cómo permitimos eso. Sí. Pero que se cerró con el 155, que se hizo fatal el 155, lo primero TV3, lo siento mucho por los medios de difusión, pero se tenía que haber cerrado, o por lo menos haber cogido. Pero está permitiendo que realmente con nuestro dinero se hable mal de nosotros. Eso no se da en ningún país nada más que en España. Entonces, esos tribunales a la hora de emitir una sentencia o una resolución o un auto, tienen encima dentro de su cerebro la imagen inquisitorial, autoritaria, oscurantista, catolicista de España y les afecta, y les afecta, porque algunos medios extranjeros lo han dicho. Y eso no lo vamos a levantar así como así. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo y en parte no. Es decir, yo estoy de acuerdo que los países cantonizados que tienen tendencia al independentismo puedan apoyar este tipo de actitudes. Primero, Bélgica está siendo desleal. Lo que pasa es que ahora hay un matiz que no existía al principio de los tiempos, es que ahora hay una sentencia en firme contra los golpistas. Por tanto, yo creo que ahora la circunstancia va a cambiar. Yo creo que el señor Puigdemont el 16 de diciembre o cuando tenga que ser va a venir a España. Es decir, le van a obligar y además ya la fiscalía ha actuado de facto. Pero no olvidemos, por ejemplo, que esto no es solo un problema de los países cantonizados con tendencia al independentismo. El señor Salvini en Italia no creo que sea un... Lo ha sido, pero ahora mismo no, un precursor del independentismo. Lo ha sido. Sí, lo es. Apoya a los separatistas catalanes. Claro, es a lo que voy. Apoya, pero digo en Italia, dentro de la circunscripción de Italia, en su momento sí fue un precursor de ese independentismo, de esa cantonización. Algo le queda. Y ahora no, en teoría. Pero en cambio, sí que está apoyando al independentismo catalán. Por tanto, no creo que sea más bien un tema de leyenda negra de España, sino creo que es una falta de lealtad institucional entre todos los países de la Unión Europea que lógicamente se tiene que solucionar entre los países de la Unión Europea. Yo si fuera el presidente de España, desde luego llamaría al orden al resto de países europeos porque mal favor hacemos a la unidad de Europa si no respetamos el pequeño ecosistema de cada país porque lógicamente lo que sucede en España, quienes mejor lo saben en cuanto a la ley se refieren, son los jueces en España, no los jueces en Bélgica. Y por tanto, mal hacemos si amparamos a los delincuentes en otros países de la Unión Europea sabiéndose protegidos y sabiendo que pueden engañar a las leyes españolas. Por eso creo que es el matiz que tenemos que cambiar en la Unión Europea para hacerla superviviente. Pero si es más sencillo que todo eso, es que se cumplan los tratados y que se cumplan las leyes. Ya está. O sea, no se trata de cuestionar, pero para eso el presidente del gobierno en España tiene que decir algo alto y claro en Europa. a las instituciones europeas, como muy bien ha dicho Borja. Pero bueno, siguiendo con el tema del separatismo de Cataluña, decirles que hoy el diario El Mundo publica que la audiencia nacional ha podido constatar que los CDR, los comandos de acción callejera del separatismo, reportaban directamente al fugado de la justicia Carles Puigdemont. Las comunicaciones telefónicas intervenidas han permitido establecer esa interlocución de lo que se desprende que existía una directriz política clara para actuar de manera organizada y coordinada. Ya el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reveló ayer en una entrevista en Telecinco que los servicios secretos y la policía estaban investigando la existencia de vínculos entre los activistas violentos y dirigentes políticos en Cataluña. Distintas líneas de investigación. Una tiene que ver con los más de 200 detenidos que ha habido durante estas últimas semanas. No va a haber ningún delito que quede impune. Esto es una de las máximas que ha repetido el ministro del Interior y que el gobierno de España va a aplicar. En segundo lugar, hay que ver exactamente estos manifestantes que han producido estos actos vandálicos y también cortes en infraestructuras estratégicas como es, por ejemplo, la P7, la responsabilidad administrativa y eventualmente penal que pueden tener. Y finalmente, otra cuestión distinta es ver si existen vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas que llaman a la agitación y a la violencia. ¿Puedo hacer ningún dato que pueda avanzarnos? En esta cuestión no puedo adelantar ninguna cuestión, pero sí que le puedo garantizar que los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y que vamos a llegar hasta el final. Y en este contexto adquieren una muy especial relevancia las palabras de Elisenda Paluzzie, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana cuando pone en valor los incidentes violentos en Cataluña porque, según dice, dan visibilidad internacional al su proceso. Es estos incidents los que hacen que estiquemos en la prensa internacional de manera continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto. ¿La visibilidad siempre es positiva? Bueno, ya lo veremos. Es evident que esto puede tener aspectos positivos y aspectos negativos, pero al final el principal responsable es la violencia de Estado. Y se queda tan ancha aplaudiendo la violencia que está desatándose en Barcelona. Bueno, ante todos estos disturbios el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesbes, ha advertido que el Estado no puede tolerar este tipo de violencia y de disturbios. Pues bien, creo que justamente en circunstancias como las que se dan en Cataluña, en momentos de zozobra e indeterminación como los actuales, cuando para evitar que nuestras naves caigan en ese abismo del que habló el poeta griego, debemos reafirmar con absoluta rotundidad nuestro convencimiento de que sus timones deben ser manejados exclusivamente por el pleno respeto a la legalidad y desde el Estado de Derecho como pilares inmutables sobre los que se asienta la convivencia pacífica de los ciudadanos. Bueno, yo creo que apenas veré ese comentario Salubana, parece mentira que alguien pueda aplaudir la violencia diciendo oh que bien, así me sacan en los periódicos del extranjero. Bueno, y a esta señora alguien se va a querellar contra ella porque deberían. La fiscalía debería de oficio. A mí me ha llamado la atención un comentario que has hecho antes cuando explicabas la rocambolesca fuga de Puigdemont y decías que un mozo de confianza le esperaba con un coche. Entonces me encantaría saber qué ha sido de ese mozo de confianza. Ese mozo de confianza se fue con él a Bélgica y estuvo actuando como escolta suyo y cuando se le pidió explicaciones acerca de cómo lo hacían argumentó que decía en su tiempo libre estando de vacaciones. Ese tío tendría que estar en la cárcel. ¿Y ahora dónde está? Pues ahora no tiene una idea. En Bélgica no se sabe. Pues es probable. ¿Será ejerciendo su labor porque el principal valedor de esto es el jefe del mozo de escuadra que el señor Torra que es un señor que debería estar en estos momentos en la cárcel? Bien, pero si se sabe fehacientemente que ese mozo ayudó a escapar a Puigdemont pues tiene que haber una actuación contra él firme. Pues es probable que esté viviendo en Waterloo haciendo de escolta de Puigdemont protegido por el fugado y también por el fugado. Ya lo que pasa es que luego si volvió tiene que detenerlo. No, pero pero si yo estoy completamente de acuerdo contigo Ana pero jerárquicamente de quien dependen es el señor Torra es que contra quien hay que actuar es contra el señor Torra. A mí me llamó mucho la atención también en los disturbios en la en la guerra campal que el montado en Barcelona. Efectivamente. Claro, como lo emitían en directo pues había imágenes que no se podían censurar o manipular mejor dicho. entonces hubo una secuencia que me dejó atónita y fue la siguiente llegó un camión de bomberos a unos contenedores ardiendo entonces los manifestantes se pusieron delante y el camión se paró los bomberos se bajaron serían unos seis ocho y entonces los manifestantes se pusieron hicieron filas a cada lado de la calle y les aplaudieron les aplaudieron y les vitorearon los bomberos pasaron dieron varias vueltas alrededor de los contenedores incendiados y no los apagaron no los apagaron son situaciones muy difíciles de sorpresar eso es una consigna porque además los bomberos de Barcelona se han manifestado a favor del proceso entonces todo esto todo esto y ojalá algún día se pueda demostrar estaba manejado desde las altas instancias pues eso es lo que están investigando los servicios secretos españoles y la policía española tratar de demostrar esa connivencia entre los comandos violentos de las calles con los despachos de la Generalitat ya saben que hoy les estamos preguntando a ustedes qué opinan debería España tomar medidas contra Bélgica en caso de que no entregue el fugado Puigdemont si ustedes creen que no 905 80 81 40 y si creen que sí 905 80 81 41 hacemos una pequeña pausa porque queremos hablar de la leyenda negra cierta o falsa ahora les contamos en un accidente de tráfico quien prefiere ser quien vive o quien muere tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Día de Tráfico ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor de la ciudad de la ciudad